Presidente, buenos días. Si me permite, por favor, soy congresista Flores Ramírez. Se ha cancelado la sesión descentralizada y estoy presente en la sesión. Que me consigne la asistencia, por favor. Bien, señor congresista. Gracias. Decente. Congresista Elisar Saburo, Elisar Saburo, Juan Carlos Martín. El congresista Mala Gatrío, Jorge, tiene una licencia por viaje oficial por acuerdo de mesa, señor presidente. Sí, gracias. Bien, congresista Morante Figari, Jorge Alberto. Congresista Paredes Fonseca, Carol. Presente. Gracias. Congresista Picón, Quedo, Luis Raúl. Congresista Rivas Chacara, Yanek. Congresista Robles Araujo, Silvana. Presente. Gracias. Congresista Tudela Gutiérrez, Adriana. Presente. Gracias. Señor presidente, tenemos 10 congresistas que se encuentran conectados a la plataforma. Con un cuárdoba correspondiente, usted ya podría iniciar la sexta sesión ordinaria. Gracias. Gracias, señora secretaria técnica. Buenos días, señores congresistas. Siendo las 11 horas con 7 minutos del 8 de noviembre del 2021, con el cuárdoba correspondiente, se inicia la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. En primer lugar, quisiera poner a consideración la aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria de fecha 18 de octubre del 2021. Esta acta fue remitida en forma conjunta con la citación y agenda a sus respectivos correos electrónicos. Si algún congresista tuviera alguna observación del acta, por favor, sirves a hacerla. No habiendo ninguna observación, será entonces por aprobada el acta por unanimidad. Bien, pasamos a la estación de despacho. Se ha remitido la relación de documentos recibidos y emitidos por la Comisión. Si tuvieran interés en algún documento en particular, esto lo pueden manifestar y solicitar a través de la Secretaría Técnica de la Comisión. Señor presidente. Sí. Jorge Morante, disculpe usted. No sé si me podrían tomar como presente en la sesión. Tuve algunos problemas de conexión. Por supuesto, congresista Morante. Buenos días. Gracias. Señora Secretaria Técnica, por favor, anote la asistencia del congresista Morante. Bien, señor presidente. Gracias. Pasamos entonces a la estación de informes. Señores congresistas, la presidencia informa que se han recibido actas respecto de la conformación de los comités ejecutivos de un total, hasta ahora, de 25 ligas parlamentarias de amistad, siendo estas las siguientes. Perú con los siguientes países o los siguientes parlamentos de los siguientes países, Azerbaiyán, Bahrein, Brasil, Colombia, China, República de Corea o Corea del Sur. Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Federación Rusa, Finlandia, Grecia, Guatemala, Indonesia, Israel, Japón, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá, Parlamento de la Unión Europea, Sudáfrica, Turquía y Vietnam. Esto ha sido un total de 25 ligas parlamentarias de amistad. Como expliqué, ya están debidamente constituidas con un comité ejecutivo compuesto por un presidente, un vicepresidente y un secretario y están ya en funcionamiento. Esta información sobre estas 25 ligas será remitida con detalle de sus miembros y de sus directivas al Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste, a través de sus canales diplomáticos, comunique al órgano legislativo correspondiente de los diferentes países vía, por supuesto, canales diplomáticos. Bien, si algún congresista desea realizar un informe, por favor, sirva sin manifestarlo, pidiendo el uso de la palabra. Entiendo que no hay ningún informe por presentar por parte de los otros congresistas de la comisión. Pasamos a la estación de pedidos. Señores congresistas, la presidencia informa que la Secretaría de la Comisión ha recibido los siguientes pedidos respecto de ligas parlamentarias de amistad. En primer lugar, hay solicitudes de incorporación, segundo lugar, o sea, de incorporación de congresistas a ligas ya existentes, que por ejemplo he mencionado. También hay pedido de retiro de ciertos congresistas a ciertas ligas. Recordemos que el máximo al que se puede pertenecer es a cinco ligas a la vez. Y también tenemos pedidos para crear, reactivar una Liga Parlamentaria de Amistad en particular. Entonces voy a nombrar, porque esto tenemos que aprobarlo en orden del día, las ligas y los congresistas que están solicitando su incorporación. Por supuesto, el que no mencione a alguien no significa que ya no forme parte de la Liga. Estos son los que están solicitando incorporación y cuya incorporación habremos de aprobar en orden del día a continuación. En la Liga Perú-Argentina, los congresistas Pablo Medina Flor, Elías Ábalos José Luis, Quiabra León Roberto y Bazán Larroa Sigrid Tesoro. En la Liga Perú-Asia Pacífico, Obando Morgan Auristela. En la Liga Perú-China, solicitan su incorporación Alba Prieto María del Carmen, Valer Pinto Héctor, Obando Morgan Auristela, Moriselis Juan Carlos, Geri Orey José Enrique, Agüero Gutiérrez María Antonieta y Torres Salinas Rocío. En la Liga Perú-República de Corea o Corea del Sur, Bustamante Donaire Ernesto. En la Liga Perú-Cuba solicitan su incorporación los congresistas Agüero Gutiérrez María Antonieta y Jiménez Heredia David. En la Liga Perú-Emiratos Árabes, los congresistas Jiménez Heredia David, Geri Orey José Enrique, Dávila Atanasio Pasión. En la Liga Perú-España, los congresistas Alba Prieto María del Carmen, Geri Orey Enrique, Portero López Hilda, Reymundo Mercado Edgar, Ceballos Aponte Jorge Arturo, Dávila Atanasio Pasión. En la Liga Perú-Estados Unidos solicitan su incorporación los congresistas Alcarras Agüero, Kira Yorel, Agüero Gutiérrez María Antonieta, Ceballos Aponte Jorge Arturo y Torres Salinas Rocío. En la Liga Perú-Estonia, Espinosa Vargas y Aik Darwin. En la Liga Perú-Federación Rusa, Dávila Atanasio Pasión, Reymundo Mercado Edgar, Taipe Coronado María y Ceballos Aponte Jorge Arturo. En la Liga Perú-Francia, Valer Pinto Héctor, Mori Celis Juan Carlos, Agüero Gutiérrez María Antonieta, Torres Salinas Rocío. En la Liga Perú-India, Morante Figari Jorge. En la Liga Perú-Israel, Dávila Atanasio Pasión, García Correa Idelso, Ceballos Aponte Arturo, Paredes Piqué Susel. En la Liga Perú-Italia, Alba Prieto María del Carmen, Sigcha Vázquez Miguel Ángel, Cueto Acervi José. En la Liga Perú-Japón, Bustamante Donaire Ernesto. En la Liga Perú-Marruecos, Alba Prieto María del Carmen, Cueto Acervi José Ernesto, Echaís de Núñez Izaga Gladys, Elías Ábalos José Luis y Kiabra León Roberto. En la Liga Perú-México, Palacios Huamán Margot. En la Liga con Nicaragua, Valer Pinto Héctor y Alba Rojas Carlos Enrique. En la Liga Perú-Noruega, Agüero Gutiérrez María Antonieta. En la Liga Perú-Palestina, Bazán Narro, Sigrid Tesoro. En la Liga Perú-Panamá, Espinosa Vargas y Aik Darwin. En la Liga Perú-Parlamento Europeo, Bazán Narro, Sigrid Tesoro. En la Liga Perú-Polonia, Espinosa Vargas y Aik Darwin. En la Liga Perú-Catar, Moriselis Juan Carlos. En la Liga Perú-Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Torres Salinas Rocío. En la Liga Perú-Singapur, Espinosa Vargas y Aik Darwin. Y en la Liga Perú-Sudáfrica, Moriselis Juan Carlos. En la Liga Perú-Suecia, Espinosa Vargas y Aik Darwin. Y en la Liga Perú-Suiza, Dávila Atanasio Pasión, Moriselis Juan Carlos y Palérez Castro Francis Yasmina. Estos congresistas nombrados y las respectivas ligas son solicitudes de incorporación de estos señores congresistas a las respectivas ligas parlamentarias de amistad. Luego, los siguientes congresistas solicitan retiro de las respectivas ligas parlamentarias de amistad. De Perú-Alemania solicita su retiro a Mouros Dulanto Rosselli. De la Liga Perú-Argentina, Paredes Castro Francis, Valer Pinto Héctor. De la Liga Perú-Azerbaiyan, Pablo Medina Flor. De la Liga Perú-Brasil, Barbarán Reyes Rosángela. De la Liga Perú-Chile, Paredes Castro Francis. De la Liga Perú-Costa Rica, Jiménez Heredia David, Lizarzaburu Juan Carlos. De la Liga Perú-Ecuador, Bustamante Donaire Ernesto. De la Liga Perú-Emeriatos Árabes, Zeta Chunga María Cruz María. De la Liga Perú-El Salvador, Cueto Acervi José. De la Liga Perú-Federación Rusa solicitan su retiro, Barbarán Reyes Rosángela. Y Guerra García Campos Hernando. De la Liga Perú-Francia, Cueto Acervi José Ernesto. Perú-India, Amorús Dulanto Rosselli. Perú-Italia, Bustamante Donaire Ernesto. Perú-Japón, Lizarzaburu Juan Carlos. Perú-México, Valer Pinto Héctor. Perú-Nicaragua, Cortés Aguirre Isabel. Perú-Palestina, José Enrique. Perú-Paraguay, Cortés Aguirre Isabel. Y Paredes Fonseca Karol. Perú-Polonia, Jiménez Heredia David. De la Liga Perú con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Bustamante Donaire Ernesto. De la Liga Perú-Sudáfrica, Valer Pinto Héctor. Y de la Liga Perú-Suecia solicita su retiro, la congresista Portero López Hilda. Entonces hemos listado al inicio aquellos congresistas y las ligas donde quieren incorporarse, ligas ya existentes, y luego congresistas que quieren retirarse de otras ligas. Y en tercer lugar tenemos un pedido de reactivación de una liga, específicamente la Liga Perú-Malasia. Esta reactivación ha sido solicitada conforme al reglamento por tres congresistas, Diego Bazán Calderón, María Córdoba Lobatón y Diana González Delgado. Estos tres pedidos, o sea, la incorporación de ciertos congresistas, el retiro de ciertos congresistas y la reactivación de la Liga Perú-Malasia, pasan a orden del día para su consideración y aprobación. Si algún congresista desea efectuar algún pedido, este es el momento y puede hacer uso de la palabra, por favor. Sí, presidente, levanten la mano para tenerlos apuntados. ¿Quién está pidiendo la palabra primero, por favor? Presidente, soy el congresista Flores Ramírez. Sí, congresista Flores, tiene usted la palabra. Presidente, yo me he incorporado recientemente a esta comisión. En vista de ello, no estaba perteneciendo a ninguna liga y quiero verbalmente, por favor, solicitar mi incorporación a la Liga Perú-Cuba, a la Liga Perú-México, Perú-Argentina, Perú-China y Perú-Rusia, ya que usted ha manifestado que máximo se puede pertenecer a cinco ligas. Solicito, por favor, se me incorpore de manera verbal, en vista que no he estado, bueno, recién me incorporo también a esta sesión. Muchas gracias. Claro, congresista Flores. El trámite, en cambio, con mucho gusto lo podremos incorporar, pero el trámite es que usted debe dirigir un oficio a la Comisión de Relaciones Exteriores solamente especificando que usted sea incorporada a las ligas que usted ha mencionado y nada más. Y luego, en la próxima sesión, eso será leído y sometido a orden del día y aprobado. Pero, mientras tanto, usted puede estar al tanto de la existencia de estas ligas y a través de la comisión le podemos informar quiénes son los presidentes, vicepresidentes y secretarios respectivamente para que usted pueda ir participando en las ligas al principio como invitado, pero en la siguiente sesión luego de haber recibido su solicitud de escrita ya se aprobaría su incorporación. Con mucho gusto, congresista Flores. Muchas gracias, presidente. Lo haré de manera escrita, entonces. Gracias por la precisión. Gracias a usted. Muy buenos días, señor presidente. Si me permite la palabra, por favor, en la sección de pedidos. Sí, muy buenos días a su persona y a todos los presentes en la sala. Si bien tengo un pedido a la presente comisión, durante la semana anterior se realizó en la ciudad de Glasgow, Escocia, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. A esta cumbre asistieron más de 100 jefes de Estado y de Gobierno para tratar temas cruciales relacionados con el futuro inmediato del planeta. Pues considero que es lamentable la ausencia de nuestro señor presidente Castillo, más aún si el Perú es uno de los países más afectados del cambio climático, limitándose a suscribir a la distancia la declaración de Glasgow sobre los bosques y uso de la tierra. Bueno, también llama la atención que en la agenda monotemática de la presidencia de esta comisión, pues no se incluyan temas de verdadera importancia y relevancia para nuestro país y nuestro planeta. Por estas consideraciones, pido invitar al canciller de la República para que informe a la presente comisión las razones por las que el presidente de la República no asistió a la Cumbre Climática de Glasgow. Ahora, si bien las acciones que realiza el gobierno peruano con relación al cumplimiento de obligaciones que nos impone el Acuerdo de París, la contribución de Perú a la estrategia mundial sobre el calentamiento global y especialmente para la conservación y el uso sostenible de la Amazonía. Bueno, quisiera, por favor, que tengan en cuenta este pedido y que se cite al señor canciller Maurto. Gracias, congresista Robles. ¿Alguna otra intervención, por favor? ¿Algún otro pedido? Ya, entonces me permito comentar sobre el pedido de la congresista Robles. En efecto, es lamentable, también comparto su opinión, que el señor presidente de la República no haya considerado en su agenda internacional el visitar Glasgow para asistir a un evento donde estuvieron otros 120 jefes de Estado, entre reyes, primeros ministros y presidentes, jefes de gobierno, jefes de Estado en general. El canciller Maurto ha sido citado para el día de mañana a las 15 horas. Mañana tenemos una sesión extraordinaria de la comisión y el señor canciller ha sido citado para que responda sobre los temas relacionados a Venezuela y Bolivia. No obstante, congresista Robles, usted es perfectamente libre de en el momento de las preguntas hacerle la pregunta directamente al señor canciller sobre el tema. Bien. ¿Algún otro? Con eso su pedido queda atendido, señora congresista. Gracias. No habiendo entonces algún otro... Señor presidente, hago una aclaración. Bueno, si bien estas no son mis preguntas o no va a tener que responder precisamente las preguntas que yo estoy realizando en este momento, sino que el señor canciller tiene la obligación de explicar al Perú y a cada uno de nosotros el por qué no se participó en este importante evento a favor juez del planeta. Sí, comprendo que esa es su inquietud y por eso le transfiero la idea de que usted puede manifestar, verbalizar esa inquietud. El señor canciller está asistiendo a la sesión extraordinaria de mañana en virtud de una convocatoria realizada para la semana pasada, pero ustedes recordarán, hubo el lamentable fallecimiento de un colega congresista que ese día fue duelo precisamente, entonces no se pudo presentar el canciller. Esa presentación la está haciendo mañana. Ahora coincide con la ausencia del presidente en Glasgow. Cuando yo intervine en el debate por la investidura, mencioné precisamente la ausencia del presidente Castillo en Glasgow. Así que yo comparto perfectamente su opinión. Ahí veremos el día de mañana si aparte de la respuesta que, considerando la respuesta que nos dé el señor canciller, si será necesario citar a una sesión especial para que hable sobre el tema de la conferencia de las partes en Glasgow el señor canciller y por qué no asistió el presidente, ¿no? Es responsabilidad de cancillería, como usted bien explicó. Y finalmente quiero explicar que hay un miembro de la comisión, un miembro titular que es el congresista Málaga, quien está en Glasgow actualmente y él ha asistido. Ignoro bajo qué condiciones, pero ha asistido en viaje oficial a este evento sobre cambio climático en Escocia. Así que probablemente el congresista Málaga nos pueda contar acerca de su participación o de su presencia en Escocia cuando esté de vuelta en Lima, porque actualmente está con licencia oficial. Presidente, buenos días. Habla Eduard Málaga. Buenos días. Ah, ahí está, está ahí directamente conectado. ¿Cómo está congresista Málaga? ¿Qué tal? Tratando de escucharlos. Gracias, presidente. Está usted en Escocia todavía, entonces, ¿no? Sí. Claro. Entonces, contaremos con que en una sesión posterior usted podría quizá hacernos comentarios sobre sus experiencias en Escocia. Con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, no habiendo otro pedido, vamos a pasar a la sesión, a la estación de orden del día. Hubo tres pedidos que pasaron a orden del día. Uno, la incorporación de los congresistas que mencioné a las ligas parlamentarias antes leídas. Vamos a primero votar si aprobamos o no la incorporación de estos señores congresistas a las ligas parlamentarias antes leídas. Naturalmente, esta incorporación es a pedido de cada congresista, ¿no? Bien. Sin embargo, tiene que ser de acuerdo al reglamento aprobado en nuestra comisión. Y le pido, señora secretaria técnica, que por favor ponga al voto la aprobación de la incorporación de los congresistas a las ligas parlamentarias antes leídas. Bien, señor presidente. Quería hacerle un comentario que el cong. López Ureña y Liz Porchar me ha pedido que por favor se le consigne asistente. Gracias. Con mucho gusto. Por favor, hágalo así. Gracias. Bien, señor presidente. Incorporación a ligas parlamentarias antes leída. Congresista Bustamante, don Aire Ernesto. A favor. Gracias. Congresista Ceballos Aponte Jorge. Congresista López Bureña Illich. A favor. Gracias. Congresista Amuruz Dulanto Jessica. Congresista Bermejo Rojas Guillermo. Congresista Cordero Yontay María del Pilar. Ella está indicando por el chat. Está indicando por el chat. Acabo de revista. Bien. Sí, ya, ya. ¿Qué digo? Congresista Echeverría Rodríguez Ángel. A favor. Gracias. Congresista Flores Ramírez Álex. A favor. Gracias. Gracias. Congresista Juárez Calle Heidy. Congresista Lizasaburo Lizasaburo Juan Carlos. Congresista Málaga Trío Jorge. Congresista Morante Figari Jorge. A favor. Gracias. Congresista Pared Fonseca Carol. Congresista Picón Quedó Luis. Luis Picón A favor. Gracias. Congresista Rivas Chacara Yanex. Congresista Robles Araujo Silvana. A favor. Gracias. Congresista Tudela Gutiérrez Adriana. Señor presidente existen congresistas que se encuentran en plataforma pero aún no votados usted me permite algún segundo llamado por favor bien gracias gracias congresista Juárez Calle Heidi congresista Pared Fonseca Carol la congresista Juárez acaba de mandar un mensaje indicando que está con licencia sí a favor está con licencia pero se conectó a favor sí congresista Murus a favor congresista Bermejo Rojas Guillermo congresista Tudela Gutiérrez Adriana a favor gracias Jorge Ceballos a favor gracias congresista Jorge Ceballos a favor sí congresista he consignado su voto muchas gracias señor presidente la incorporación ha sido aprobada por orces congresistas por unanimidad de los presentes gracias gracias señora secretaria técnica entonces ha sido aprobada la incorporación de los señores congresistas cuyos nombres leí a las ligas parlamentarias también antes leídas el segundo punto de orden del día que debe pasar al voto desde la sección pedidos es el retiro voluntario por supuesto de los congresistas que así lo solicitaron a las ligas parlamentarias antes leídas por favor ponga al voto señora secretaria técnica este pedido gracias bien señor presidente Gustamante don aire Ernesto a favor gracias congresista sabayos aponte jorge a favor gracias congresista lópez ureña ilish a favor gracias congresista muros dulanto jéssica congresista bermejo rojas guillermo congresista cordero yontay maría del pilar sí a favor congresista cordero a través del chat señor presidente conforme congresista echevarría rodríguez jangle a favor gracias congresista flores ramírez álex a favor gracias congresista congresista lizar saguro lizar saguro juan carlos congresista morante figari jorge a favor a favor gracias congresista pared fonseca carol congresista picón que don luis por a favor luis picón gracias congresista arriba chacala yane congresista robles arauco silvana a favor disculpe tuve un problema con la señal congresista amor dulanto a favor bien gracias congresista está continuado su voto congresista tudela gutiérrez adriana a favor gracias señor presidente se encuentra en la plataforma el congresista bermejo y la congresista paredes fonseca podría volver a llamarlos para conocer el sentido de su voto si se me permite si por favor gracias congresista bermejo rojas guillermo congresista paredes fonseca carol congresista señor presidente señor presidente el retiro de los parlamentarios que solicitaron en las ligas parlamentarias que usted ha leído ha sido aprobado a favor por unanimidad de los presentes con 11 votos bien muchas gracias la secretaria técnica entonces ha sido aprobado el retiro de los congresistas cuyos nombres leí retiro voluntario a pedido de ellos a las ligas parlamentarias antes leídas señor presidente disculpe tengo problemas de conexión mi voto es a favor también gracias congresista bermejo quizá usted quiera también votar respecto de la votación anterior la incorporación la votación actual es la del retiro de los congresistas que voluntariamente a favor también señor presidente si fuera tan amable entonces gracias gracias congresista bermejo entonces señora secretaria técnica por favor consigne ambos votos del congresista bermejo bien así lo haré señor presidente gracias bien entonces el siguiente punto que viene del pedido y relación con las ligas es la aprobación o no de la reactivación de la liga parlamentaria de amistad Perú-Malacia al voto por favor bien gracias congresista Bustamante don Aire Ernesto a favor gracias congresista ceballos aponte jorge a favor gracias congresista lópez yureña y lis a favor gracias congresista murus dulanto jéssica a favor gracias congresista bermejo rojas guillermo a favor gracias congresista cordero yontay maría sí su voto es a favor a través del chat señor presidente de la congresista cordero yontay conforme bien congresista echeverría rodríguez janglet congresista flores ramírez álex a favor gracias congresista alizar saburo y sacerdote con carlos congresista morante figari jorge a favor gracias congresista pared fonseca carol a favor gracias congresista picón que do luis a favor gracias congresista roples araujo silvana a favor gracias congresista tudela gutierrez adriana a favor gracias señor presidente el congresista echeverría se encuentra en plataforma pero no me ha contestado el sentido de su voto podría volver a llamarlo si por favor bien congresista echeverría rodríguez janglet señor presidente la reactivación de la liga parlamentaria perú malasia ha sido aprobado por 11 votos por unanimidad de los presentes votos muchas gracias señora secretaria técnica un micro encendido y se está acoplando la señal gracias señor presidente disculpe sugiero que me considere mi voto en la línea un poquito mal como no señora secretaria técnica por favor consignar el voto del congresista echeverría gracias serían 12 votos señor presidente bien entonces con esto la reactivación de la liga parlamentaria de la amistad perú malasia ha sido aprobada y esta comisión enviará un oficio al coordinador de la liga para que se sirva a iniciar el procedimiento de instalación y de elección de comité ejecutivo entonces pasamos al siguiente punto de orden del día y este es la aprobación y debate del o sea el debate y aprobación del predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa número 253 slash 2021 guión PE que aprueba el acuerdo entre el gobierno de la república del perú y el gobierno de la federación rusa sobre la protección mutua de la información clasificada en el ámbito de la cooperación técnico militar esta este predictamen forma parte de la comunicación que a ustedes señores congresistas se les remitió conjuntamente con la agenda pero permítame hacer un breve resumen de los antecedentes y y y el tema así como la recomendación de la presidencia antecedentes las relaciones en materia de cooperación técnico militar entre perú y rusia se basan actualmente en el convenio que existe entre la república del perú y el gobierno de la federación de rusia sobre la cooperación técnica militar este se suscribió el 13 de abril del 2004 en lima y fue aprobado por resolución legislativa 28388 del 12 de noviembre del 2004 así que este es el convenio que define el marco de la cooperación militar bilateral entre ambos países en este sentido tenemos frente a nosotros el proyecto de resolución legislativa número 253 slash 2021 p que aprueba el acuerdo entre el gobierno de la república del perú y el gobierno de la federación rusa sobre la protección mutua de la información clasificada en el ámbito de la cooperación técnico-militar suscrito este este acuerdo el 17 de enero del 2017 en la ciudad de lima y consta de 16 artículos en este acuerdo las partes asumen el compromiso mutuo de protección de la información clasificada que se ha transmitida recibida o creada en el curso de la cooperación bilateral técnico-militar de conformidad con la legislación de cada estado Perú o Rusia es importante que se entienda como información clasificada los datos expresados en cualquier forma objetos imágenes símbolos señas resoluciones técnicas procesos etcétera considerados en la federación rusa como secreto de estado y en el Perú como información clasificada en el Perú en la legislación peruana las categorías de la información clasificada son secreto reservado y confidencial el carácter secreto se sustenta en información de seguridad nacional y tiene como base la seguridad de las personas este tipo de información no puede reproducirse de forma externa o interna la que es de carácter reservado es información que por razones de seguridad nacional en el ámbito interno cuya su divulgación originaría un riesgo a la integridad territorial o democrática que tiene por perdón o demográfica que tiene por finalidad reprimir la criminalidad esta información sólo podrá ser reproducida por el comando conjunto de las fuerzas armadas o el funcionario responsable en el sector defensa y luego tenemos la información de tipo confidencial que es la que contiene consejos opiniones recomendaciones y otros respecto de una decisión de gobierno esta información no podrá ser reproducida por personas ajenas al comando conjunto o sector defensa los órganos competentes para la ejecución del acuerdo son por parte de la federación rusa el servicio federal de seguridad de la federación de rusa y en el caso del perú el ministerio de defensa cada órgano deberá asumir los costos que deriven de la ejecución de las medidas de protección asimismo intercambiarán información legal respecto de la protección de la información clasificada necesaria para el cumplimiento del acuerdo este acuerdo tiene una duración indefinida y cuenta con las opiniones favorables del ministerio de defensa y del ministerio de relaciones exteriores del perú el presente acuerdo se enmarca en el supuesto de defensa nacional y está previsto en el numeral 3 del artículo 56 de nuestra constitución política y en el párrafo 1 del artículo 2 de la ley 26 647 la que establece las normas que regulan los actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el estado peruano en consecuencia corresponde que el acuerdo sea aprobado por el congreso de la república y posteriormente ratificado internamente por el presidente de la república vía decreto supremo entonces señores congresistas por lo expuesto la presidencia de la comisión propone la aprobación del acuerdo del acuerdo que es el predictamen ya existente recaído del proyecto de resolución legislativa número 253 slash 2021 que apruebe el acuerdo entre el gobierno de la república del perú y el gobierno de la federación rusa sobre protección de información protección mutua de información clasificada en el ámbito de la cooperación técnico-militar entonces si algún congresista tiene quiere hacer uso de la palabra respecto de este punto por favor sirva solicitar la palabra si no podemos pasar al voto bien no habiendo entonces alguna observación a este el predictamen a la aprobación de este predictamen pasaríamos al voto para precisamente considerar su aprobación o no señora secretaria técnica por favor sirva pasar al voto este predictamen del proyecto de resolución legislativa dos cincuenta y tres slash dos mil veintiuno p bien señor presidente gracias congresista gustamante don aire ernesto gustamante a favor gracias congresista ceballos aponte jorge ceballos aponte a favor gracias congresista lópez ureña ilis a favor gracias congresista amuruz dulanto jéssica congresista bermejo rojas guillermo a favor gracias congresista cordero a favor bien señora congresista voy a consignar su voto a favor gracias congresista cordero yontay maría del pilar sí la congresista cordero me acaba de escribir en el chat que considere su voto a favor señor presidente conforme congresista eche berriga rodríguez jangle a favor gracias a favor congresista flores ramírez ale a favor gracias congresista licenciar saguro licenciar saguro juan carlos congresista morante figari jorge a favor gracias congresista pare con seca carol a favor gracias congresista picón que do luis a favor gracias congresista robles ala o silvana a favor gracias congresista tudela gutierrez adriana a favor gracias señor presidente el predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa 253 ha sido aprobado con 13 votos a favor por unanimidad gracias 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 señora secretaria técnica entonces se da por aprobado el predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa 253 2021 que aprueba el acuerdo entre el gobierno de la república del perú y el gobierno de la federación de rusia sobre la protección mutua de la información clasificada en el ámbito de la cooperación técnico militar tenemos a continuación debate y aprobación del predictamen de archivo recaído en el tratado ejecutivo internacional número 180 este tratado ratifica el acuerdo entre la república o este predicamen perdón ratifica el acuerdo entre la república federal de alemania y la república del perú sobre cooperación técnica en el 2014 formalizado mediante intercambio de notas la nota verbal 104 2017 de la embajada de la república federal de alemania el acuerdo entre la república federal de alemania y la república del perú sobre cooperación técnica 2014 fue formalizado mediante intercambio de notas la nota verbal que mencioné la 104 2017 y hubo también una nota la 6 5 slash 68 del ministerio de relaciones exteriores del perú su fecha 17 de agosto del 2017 cuál es el objeto del acuerdo el acuerdo tiene como objeto que el gobierno de la república federal de alemania ponga a disposición del gobierno peruano recursos humanos y prestaciones materiales y donaciones por un valor de 30 millones 500 mil euros necesario para el fomento conjunto de los siguientes proyectos 1 reforma del estado orientada a la ciudadanía con un monto de hasta 14 millones de euros 2 programa de modernización y fortalecimiento del sector agua y saneamiento y lo que se llama pro agua 11 con un monto de hasta 11 millones de euros y tercero la ampliación del proyecto contribución a las metas ambientales del perú pro ambiente con un monto de hasta 5 millones de euros y en cuarto lugar un fondo de hasta 500 mil euros al fondo llamado de estudios y expertos de la cooperación técnica entonces este acuerdo ha recibido opiniones favorables en el perú del ministerio de relaciones exteriores de la agencia peruana de cooperación internacional de la presidencia del consejo de ministros del seplan del ministerio de agricultura del ministerio del ambiente del ministerio de desarrollo e inclusión social del ministerio de economía y finanzas ministerio de vivienda construcción y saneamiento y de la Contraloría General de la República considerando que el acuerdo no versa sobre ninguna de las materias previstas en el artículo 56 de la constitución este acuerdo se refiere a asuntos de cooperación internacional donaciones y no aborda aspectos vinculados a derechos humanos soberanía dominio o integridad del estado defensa nacional ni obligaciones financieras del estado no crea modifica o suprime tributos ni requiere la dación modificación o derogación de alguna norma con rango de ley para su adecuada ejecución en tal virtud la vía que corresponde para el perfeccionamiento interno de este acuerdo es la dispuesta en el párrafo 1 del artículo 57 de la constitución así como en el segundo párrafo del artículo 2 de la ley 26.647 estos facultan al presidente de la república a ratificar directamente los tratados mediante decreto supremo sin el requisito previo de la aprobación del congreso de la república del perú cuando estos no aborden las materias contempladas en el artículo 56 de la constitución política entonces señores congresistas miembros de la comisión por lo expuesto la presidencia propone la aprobación del dictamen de archivo recaído en el tratado internacional ejecutivo 180 por las consideraciones antes indicadas muchas gracias si algún congresista quiera hacer uso de la palabra por favor sirvase manifestarlo bien no habiendo ningún congresista que quiera manifestarse sobre el tema pasamos al voto de este esta aprobación de predictamen de archivo señora secretaria técnica por favor al voto bien señor presidente al voto congresista gustamante don aire ernesto a favor gracias congresista ceballos aponte jorge a favor gracias congresista lópez ureña ilis a favor gracias congresista muros dulanto jéssica a favor gracias congresista bermejo rojas guillermo congresista cordero y ontai maría del pilar acaba de consignar señor presidente su voto a favor la congresista maría cordero ok conforme el corto germejo también acaba de votar a favor conforme gracias congresista echeverría rodríguez canle a favor gracias congresista flores ramírez sale a favor gracias congresista lisa saguro lisa saguro juan carlos congresista congresista morante figari jorge jorge a favor gracias congresista congresista pared fonseca carol a favor gracias congresista picón quedo luis congresista congresista robles arauco silvana congresista tudela gutiérrez adriana a favor gracias señor presidente la congresista robles arauco silvana se encuentra en plataforma podría volver a llamarlo si me permite si por favor gracias congresista robles arauco silvana a favor gracias gracias señor presidente el tratado internal ejecutivo ha sido aprobado con 12 votos a favor gracias gracias señora secretaria técnica entonces esta comisión ha aprobado el predictamen de archivo recaído en el tratado ejecutivo internacional 180 el que ratifica el acuerdo entre la república federal de alemania y la república del perú sobre cooperación técnica 2014 formalizado mediante intercambio de notas entre la república federal de alemania y la república del perú muchas gracias pasamos al siguiente punto y es este es el debate y aprobación del predictamen de archivo recaído en otro tratado ejecutivo internacional esta vez el 214 el que ratifica la enmienda 15 al convenio de donación entre los estados unidos de américa y la república del perú este es el convenio de donación de USAID o USAID 527 guión 0426 que se suscribió el 30 de mayo del año 2019 voy a permitirme hacer una breve explicación respecto de este predictamen de archivo lo que se ratifica aquí es la enmienda número 15 la enmienda número 15 al convenio de donación entre los estados unidos de américa y la república del perú este convenio de USAID 527 0426 suscrito el 20 30 de mayo de 2019 tiene por objeto brindar donaciones al programa perú y al programa regional del convenio de donación 527 0426 este tratado ejecutivo internacional tiene opiniones favorables del ministerio de relaciones exteriores de la agencia peruana de cooperación internacional de la presidencia del consejo de ministros a través de la comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas y del ministerio del ambiente el acuerdo no versa sobre ninguna de las materias previstas en el artículo 56 de la constitución política este acuerdo se refiere a asuntos de cooperación internacional donaciones por lo que no aborda aspectos vinculados a derechos humanos soberanía dominio o integridad del estado defensa nacional ni obligaciones financieras del estado tampoco crea modifica o suprime tributos ni requiere la dación modificación o derogación de alguna norma que tenga rango de ley para su adecuada ejecución en tal virtud la vía que corresponde para el refaccionamiento interno del acuerdo aludido es la que está dispuesta en el primer párrafo del artículo 57 de nuestra constitución política así como el segundo párrafo del segundo artículo de la ley 26 647 que facultan al presidente de la república a ratificar directamente los tratados mediante decreto supremo sin el requisito previo de la aprobación del congreso de la república cuando estos no aborden las materias contempladas en el artículo 56 de la constitución política señores congresistas por lo expuesto la presidencia de esta comisión propone la aprobación del dictamen de archivo recaído en el tratado internacional ejecutivo 214 por las consideraciones antes vertidas muchas gracias si algún congresista quiere hacer uso de la palabra respecto de este punto por favor sirves hacerlo bien no habiendo observaciones al mismo pasamos al voto secretaria técnica por favor sirves el dictamen recaído en el tratado internacional ejecutivo 214 bien señor presidente congresista bustamante don aire ernesto a favor gracias congresista terrayo zaponte jorge a favor gracias congresista lópez ureña ilis a favor gracias congresista muros dulanto jéssica a favor gracias congresista bermejo rojas guillermo congresista cordero yontay maría del pilar en contra señor presidente el congresista bermejo acaba de votar en contra conforme congresista cordero yontay acaba de consignar su voto a favor conforme congresista eche berría rodríguez jangle a favor gracias congresista flores ramírez ale a favor gracias congresista alizar saburo alizar saburo juan carlos congresista morante figari jorge a favor gracias congresista pared fonseca carol a favor a favor gracias el congresista picón quedó luís se retiró de la plataforma señor presidente igualmente la cosa arriba de achacara y anex tampoco se encuentra congresista robles araujo silvana a favor gracias congresista tudela gutiérrez adriana a favor gracias señor presidente el tratado internacional ejecutivo 214 ha sido aprobado por mayoría con 11 votos a favor y un voto en contra gracias gracias señora secretaria técnica entonces estamos por esta comisión da por aprobada perdón por aprobado el predictamen de archivo recaído en el tratado ejecutivo internacional número 214 el que ratifica la enmienda número 15 del convenio de donación entre los estados unidos de américa y la república del perú este convenio de donación de USAID o USAID es el 527 guión 0426 que se suscribiera el 30 de mayo del 2019 muchas gracias el cuarto el siguiente punto es el debate y aprobación del predictamen de archivo recaído en el tratado ejecutivo internacional número 282 que ratifica el acuerdo entre el gobierno de la república del perú y el gabinete de ministros de ucrania sobre exención de visados para estancias de corta duración brevemente explico de qué se trata este predictamen el 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 es un acuerdo entre la república del perú y el gabinete de ministros de ucrania sobre exención de visados para estancia de corta duración que se suscribiera el 15 de julio del año 2021 en la ciudad de kiev en ucrania que establece que los nacionales de cualquiera de las partes que tengan la intención de ingresar al territorio de la otra parte por un periodo superior a 90 días o con el fin de realizar una actividad remunerada deberán obtener previamente la visa correspondiente no obstante de encontrarse dentro de los 90 días de estancia en cualquiera de los dos países los nacionales de cualquiera de las partes se encontrarán exentos de visado este acuerdo tiene la opinión favorable del ministerio de relaciones exteriores y del ministerio del interior el acuerdo no versa sobre ninguna de las materias previstas en el artículo 56 de la constitución política es decir no aborda aspectos vinculados a derechos humanos soberanía defensa obligaciones financieras no crea o modifica atributos no crea o modifica leyes por ello lo que corresponde es facultar al presidente de la república a ratificar directamente los tratados mediante decreto supremo sigue el requisito previo de la aprobación del congreso de la república del perú pues no aborda las materias contempladas en el artículo 56 de la constitución política señores congresistas por lo expuesto la presidencia de esta comisión propone la aprobación del dictamen de archivo recaído en el tratado internacional 282 que versa sobre la exención de visados para estancias menores a 90 días entre Perú y Ucrania por las consideraciones antes vertidas si algún congresista quiere hacer uso de la palabra por favor sírvase manifestarlo no habiendo observaciones entonces a este predictamen pasaríamos al voto señora secretaria técnica sírvase pasar al voto el predictamen recaído en el tratado internacional ejecutivo número 282 al voto gracias señor presidente congresista gustamante banair ernesto a favor a favor gracias congresista cerrazo ponte jorge a favor gracias congresista lópez sureña ilish abstención a favor congresista muros gracias congresista bermejo rojas guillermo señor presidente congresista bermejo rojas guillermo se ha retirado de plataforma conforme gracias congresista cordero yuntay maría del pilar congresista echeverría rodríguez jangle a favor gracias congresista flores ramírez ale a favor gracias congresista morante figari jorge a favor gracias congresista paredes fonseca carol a favor gracias congresista picón quedo luis luis picón a favor gracias gracias congresista robles araujo silvana a favor gracias congresista tudela gutiérrez adriana a favor gracias acaba de escribir en el chacra congresista bueno cordero yuntay maría el pilar su voto también a favor conforme bien presidente el tratado internacional ejecutivo número 282 ha sido aprobado por mayoría con 11 votos a favor y una abstención gracias la comisión da por aprobado el predictamen de archivo recaído en el tratado ejecutivo internacional número 282 que ratifica el acuerdo entre el gobierno de la república del perú y el gabinete de ministros de ucrania aceptando la exención de visados para estancias menores a 90 días de duración muchas gracias el siguiente punto tiene que ver con una serie de proyectos de resoluciones legislativas que han sido remitidos a la presidencia para su evaluación por la comisión en el marco del acuerdo 019 2021 del consejo directivo todos estos proyectos de resolución legislativa cuentan con dictamen favorable recordarán ustedes que en el el consejo directivo del congreso en su sesión del 17 de agosto del 2021 define el tratamiento de los instrumentos procesales parlamentarios del periodo parlamentario anterior o sea 2016 2016 al 2021 en relación al tratamiento de resoluciones legislativas y nos pide que nosotros ratifiquemos las resoluciones legislativas en el estado procesal que se encuentran en tal sentido la presidencia propone ratificar las resoluciones legislativas que vamos a leer a continuación en el estado procesal que se encuentran con dictamen a fin de que continúe su procedimiento legislativo y eventualmente puedan ser incorporados en el orden del día de la agenda del pleno y ser debatidos en sesión plenaria entonces para esto propongo que ya que se trata de 16 tratados internacionales 16 resoluciones legislativas propongo que la evaluación y la votación de estos 16 lo hagamos en bloque previa lectura de las humillas de la por parte de la señora secretaria técnica entonces por favor señora secretaria técnica si pudiera usted resumir los 16 instrumentos que estamos por evaluar muchas gracias bien señor presidente voy a dar lectura a cada uno de los instrumentos respecto a relaciones legislativas número uno proyecto de relaciones legislativas 244 barra partida 221 guión P que apruebe el arreglo de NISA relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para registro de marcas número dos proyecto de relaciones legislativas 237 barra partida 221 guión P que apruebe el convenio sobre traslado de personas condenadas entre la república del perú y la república de costa rica tercero proyecto de resolución legislativa número 235 barra partida 2021 guión CR que apruebe el acuerdo de servicios aéreos entre el gobierno de la república del perú y el gobierno de Nueva zelandia siguiente número 4 proyecto de resolución legislativa 234 barra partida 2021 guión P que apruebe el acuerdo de servicios aéreos entre la república del perú y la república de singapur siguiente número 5 proyecto de resolución legislativa número 233 barra partida 2021 guión P que apruebe el acuerdo administrativo para la aplicación del convenio iberoamericano de seguridad social entre la república del perú y la república de colombia siguiente número 6 proyecto de resolución legislativa 232 barra partida 2021 que aprueba la enmienda del artículo 8 del estatuto de roma de la corte penal internacional número 7 proyecto de resolución legislativa 231 barra partida 2021 guión P que aprueba el acta de ginebra del arreglo de lisboa relativo a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas siguiente número 8 proyecto de resolución legislativa 230 barra partida 2021 guión P que aprueba el acuerdo entre la república del perú y la república argentina en materia de desastres siguiente número 9 proyecto de resolución legislativa 229 barra partida 2021 guión P que aprueba las enmiendas al estatuto de roma de la corte penal internacional relativas al crimen de agresión siguiente número 10 proyecto de resolución legislativa 228 barra partida 2021 guión P que apruebe el protocolo en Nagoya Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación suplementario del protocolo de Cartagena sobre seguridad de biotecnología siguiente número 11 proyecto de resolución legislativa 227 barra partida 2021 que apruebe el acuerdo entre la república del perú y la república de chile para fortalecer la lucha contra la trata de personas el tráfico ilícito de inmigrantes y delitos conexos siguiente número 12 proyecto de resolución legislativa 226 barra partida 2021 guión P que apruebe el tratado sobre el traslado de personas condenadas entre la república del perú y la república de colombia siguiente número 13 proyecto de resolución legislativa 225 barra partida 2021 guión P que aprueba el convenio constitutivo del banco asiático de la inversión en infraestructura número 14 proyecto de resolución legislativa número 223 barra partida 2021 guión P que apruebe el instrumento de enmienda a la constitución de la organización internacional del trabajo 1986 siguiente número 15 proyecto de resolución legislativa 222 barra partida 2021 guión P que apruebe el acuerdo entre la república del perú y el gobierno de australia relativo a servicios aéreos siguiente y último número 16 proyecto de resolución legislativa 219 barra partida 2021 guión P que propone aprobar la constitución del centro para los servicios de información y asesoramiento sobre la comercialización de productos pesqueros en América Latina y el Caribe Info Pesca señor presidente son esos 16 proyectos de resolución legislativa que contienen dictamen favorable de la comisión de residencias exteriores correspondiente al periodo no de sesiones 2016 2021 gracias gracias señora secretaria técnica entonces resumiendo de lo que se trata es de 16 resoluciones legislativas del pedido 2016 al 2021 que cuentan con dictamen favorable por parte de las comisiones de relaciones exteriores entonces y a pedido del consejo directivo del parlamento se nos pide que ratifiquemos o no estas resoluciones legislativas en el estado procesal que se encuentren para que luego continúen su procedimiento legislativo y puedan ser incorporados en el orden del día de la agenda del pleno y sean debatidos en la sesión plenaria entonces por tiempo y considerando que los temas son bastante generales y todos han tenido acceso a los diferentes dictámenes y hemos leído hemos escuchado la lectura de las sumillas propongo que la votación de las 16 resoluciones legislativas sea en bloque y la presidencia propone ratificar estas resoluciones legislativas en el estado procesal que se encuentran es decir con dictamen si algún congresista tiene la voluntad de hacer el uso de la palabra por favor sirva a hacer bien no habiendo entonces ninguna intervención solicitada pasamos al voto señora secretaria técnica por favor ponga al voto 16 resoluciones legislativas en bloque aquellas que usted ha leído de manera que se ratifique estas en el estado procesal que se encuentran al voto bien señor presidente gracias congresista gustamante don aire ernesto a favor gracias congresista ceballos aponte jorge a favor gracias congresista lópez ureña ilish a favor gracias congresista muros dulanto jéssica a favor gracias congresista bueno corta bermejo rojas guillermo ella no se encuentra en plataforma señor presidente congresista cordero yontay maría acaba de señalar por el chat señor presidente que su voto es a favor conforme gracias congresista echeverría rodríguez jangle a favor gracias congresista flores ramírez álex a favor gracias congresista morante figari jorge a favor gracias congresista pared fonseca carol a favor gracias gracias señor presidente presidente el acuerdo por la señora santiago de la señora para que continúe en el estado procesal que se encuentran es decir con dictamen a fin de que continúen su procedimiento legislativo y puedan ser eventualmente incorporados en el orden del día de la agenda del pleno este acuerdo será comunicado mediante oficio a la oficialía mayor del congreso a fin de que se proceda conforme a su contenido El siguiente punto está relacionado a tratados ejecutivos internacionales, nuevamente. Y en virtud del acuerdo del Consejo Directivo, el 054-2021, este acuerdo va en el sentido de continuar en el presente periodo congresal con el trámite procesal parlamentario de control previsto en el artículo 92 del reglamento del Congreso en relación con los tratados internacionales ejecutivos celebrados por el Poder Ejecutivo y remitidos al Congreso antes de la culminación del periodo parlamentario 2016 al 2021. Estos han sido remitidos a la Comisión de Relaciones Exteriores para que la Comisión los evalúe y tome un acuerdo. De la revisión de cada tratado ejecutivo internacional y dictamen correspondiente, se puede advertir que todos cumplen con lo prescrito en los artículos 57 y 118, inciso 11, de la Constitución Política del Perú, así como con la Ley 26.647. Dichas normas facultan al Presidente de la República a ratificar directamente tratados mediante decretos supremos sin el requisito de la aprobación del Congreso de la República siempre que estos, y es el caso, no aborden materias contempladas en el artículo 56 de la Constitución, es decir, que no versen sobre temas de derechos humanos, soberanía, dominio e integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado, creación, modificación o supresión de tributos o derogatoria de alguna ley o creación de alguna. Y aquí tenemos un total de 24 convenios. Y estos 24 convenios propongo que sean votados en bloque, previa lectura de sus correspondientes humillas por parte de la Secretaría Técnica. Ya, por supuesto, los convenios están debidamente indicados mediante enlaces a sus textos completos en la agenda que se les envió a todos los miembros de la Comisión. Entonces, le pediría a la señora Secretaría Técnica que, por favor, lea las humillas de los 24 convenios que estaríamos sometiendo a votación inmediatamente después. Por favor, señora Secretaría Técnica, sirvo de dar lectura. Sí, señor presidente. Bien, número uno. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 204, que propone la enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Número dos. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 205, que propone el acuerdo que se crea la Fundación Internacional UE-ALT. Siguiente, número tres. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 206, que propone la adenda uno al convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Perú relativo al desarrollo económico sostenible y promoción de las pymes a nivel subnacional. Siguiente, número cuatro. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 207, que propone el tratado entre la República del Perú y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre el reconocimiento mutuo de títulos profesionales y grados académicos. Número cinco. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 208, que propone el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático. Número seis. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 209, que propone el Acuerdo de Establecimiento para el Centro para la Investigación Forestal, CIFOR, suscrito en la ciudad de Canberra, Australia, el 5 de marzo de 1993. Número siete. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 212, que propone el Acuerdo por Intercambio de Notas entre la República del Perú y la Unión Europea para la enmienda de la cláusula 2 del Convenio de Financiación, Medidas de Apoyo para el Perú. Número ocho. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 213, que propone la enmienda al Convenio de Financiación, número 215-037-956, con la Unión Europea, referido al Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Número ocho. Siguiente. Número nueve. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 216, que propone el Acuerdo por Intercambio de Notas entre la República del Perú y la República de Colombia para el retiro de subpartidas arancelarias del arancel común estableció el anexo del Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano de 1938. Siguiente. Número diez. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 217, que propone el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y la Organización de las Naciones Unidas, representada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito, relativo a la celebración de la veintinueve reunión de jefes de organismos nacionales encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas. Siguiente. Número once. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 218, que propone el Acuerdo por Intercambio de Notas entre la República del Perú y la República de Cuba, que enmiende el Acuerdo de Gestión Gratuita y Recíproca del Uso de Inmuebles destinados a las Embajadas del Perú y Cuba. Siguiente. Número doce. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 231, que propone la enmienda al convenio relativo a la importación temporal sobre la lista ilustrativa del apéndice tres al anexo B2, adoptado el 27 de marzo de 2018, desde el Tratado Internacional Ejecutivo, número 232, que propone la enmienda al convenio relativo a la importación temporal sobre la incorporación del artículo 21A, adoptado el 2 de mayo del 2013, y en vigor internacional desde el 3 de noviembre del 2014. Siguiente. Número catorce. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 233, que propone la enmienda al convenio relativo a la importación temporal que incorpora el nuevo modelo de cuaderno ATA del apéndice 1 al anexo A, adoptado el 10 de enero del 2021, y en vigor internacional desde el 18 de junio del 2003. Siguiente. Número catorce. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 234, que ratifica la enmienda al convenio relativo a la importación temporal sobre el apéndice 2 al anexo A, adoptado el 10 de noviembre del 2015, y en vigor internacional desde el 11 de mayo del 2017. Siguiente. Número catorce. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 235, que denuncia la Convención Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Conocimiento de Embarque, adoptado el 25 de agosto de 1924 en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica. Siguiente. Número 17. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 236, que ratifique el acuerdo por intercambio de notas entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para extender mutatis mutandis los efectos de la aplicación del acuerdo comercial multipartes. Siguiente. Número 18. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 237, que propone ratificar el acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Italia en materia de prevención, control y represión del abuso y tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas. Siguiente. Número 19. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 238, que ratifica el convenio de cooperación económica y técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China. Siguiente. Número 20. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 239, que ratifica la carta convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos de América sobre la donación de 250 ventiladores mecánicos. Siguiente. Número 21. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 240, que ratifica la enmienda 18 al convenio de donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú. Siguiente. Número 22. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, número 241, que ratifica la adenda 2 al convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Perú relativo al desarrollo económico sostenible y promoción de las pymes a nivel subnacional. Siguiente. Número 23. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, 242, que ratifica la enmienda al acuerdo sostenible entre el Gobierno de la República del Perú y el Instituto de Transferencia y Tecnologías Apropiadas para Sectores Marginales del Convenio Andrés Bello. Número 24. Dictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo, 243, que ratifica la enmienda al acuerdo marco sobre el establecimiento de la Alianza Solar Internacional, ISA. Señor presidente, han sido leídos los 24 dictamenes de archivo conforme lo envió el acuerdo 054 para que la comisión se pronuncie respecto al tratamiento de los instrumentos procesales. Muchas gracias, señora secretaria técnica. Gracias. Entonces, señores congresistas, en el sentido, la presidencia propone ratificar los dictamenes de archivo de estos 24 tratados ejecutivos leídos por la Secretaría Técnica, de manera que puedan continuar en el presente periodo congresal con el trámite procesal parlamentario de control que está previsto en el artículo 92 del Congreso. En relación con los tratados internacionales ejecutivos celebrados por el Poder Ejecutivo que fueran remitidos antes de la culminación del periodo parlamentario 2016 al 2021. Entonces, si algún congresista desea hacer el uso de la palabra, puede efectuarlo en este momento, por favor. Bien, no habiendo ninguna intervención solicitada, entonces pasaríamos al voto. La votación de los 24 convenios será en bloque y es en referencia a los 24 tratados ejecutivos internacionales cuya lectura hizo la señora secretaria técnica. Por favor, señora secretaria técnica, al voto. Bien, señor presidente, gracias. ¿Congresista Gustamante Iván Aire Ernesto? A favor. Gracias. ¿Congresista Ceballos Aponte Jorge? A favor. Gracias. ¿Congresista López Ureña Illich? A favor. Gracias. ¿Congresista Amurús Dulanto Yésica? A favor. Gracias. El congresista Bermejo no ha retornado, señor presidente, a plataforma. ¿Congresista Cordero Yontay María del Pilar? Gracias. Acaba de escribir la Cordero Yontay su voto a favor a través del chat, señor presidente. Gracias. Conforme. Bien. ¿Congresista Echevarría Rodríguez Hanlec? ¿Congresista Flores Ramírez Álex? A favor. Gracias. ¿Congresista? ¿Congresista? ¿Congresista Figuari Jorge Alberto? A favor. Gracias. ¿Congresista Paredes Fonseca Carol? A favor. Gracias. ¿Congresista Picón Quedo Luis? Se retiró de plataforma el congresista Picón Quedo Luis, señor presidente. Bien. Igualmente la congresista Rivas Chacara y Anneg. Gracias. ¿Congresista Robles Araujo Silvana? Chacara está presente, señorita secretaria. Rivas Chacara está presente. Pero, a ver, un momentito. Un momento. ¿Congresista Hamlet Echevarría está presente? A favor, por favor. Ya. ¿Congresista? Discúlpeme. Rivas Chacara y Anneg. Milagros. Presente. Mi voto es a favor. Gracias, congresista. ¿Congresista Robles Araujo Silvana? A favor. Gracias, congresista. ¿Congresista Tudela Gutiérrez Adriana? A favor. Gracias. Señor presidente. Presidente, los dictámenes referidos a los tratados internacionales ejecutivos de archivo han sido aprobados por 11 votos a favor, es decir, por anonimidad de los presentes. Gracias. Gracias, señora secretaria técnica. Entonces, la presidencia confirma que la comisión ha ratificado un total de 24 tratados internacionales ejecutivos de manera de que puedan continuar en el presente periodo congresal con el trámite procesal parlamentario de control que está previsto en el artículo 92 del reglamento. Y ha pedido del consejo directivo de este congreso. Este acuerdo, aprobado por unanimidad, será comunicado mediante oficio a la oficialidad mayor a fin de que se proceda conforme a su contenido. Bien, tenemos como último punto de agenda la presentación del director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, el señor José Antonio González Norris. Se encuentra, señora secretaria técnica, ¿me podrías informar si se encuentra en plataforma el señor González o si se le puede invitar a ingresar? Sí, señor presidente, se encuentra en plataforma, acabo de admitirlo. Perfecto. Ya tenemos al invitado. Gracias. Perfecto, gracias. Gracias, señora secretaria técnica. Entonces, tenemos la presentación del director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSIC, el señor José Antonio González Norris. Respecto de las consultas contenidas en el oficio 262-2021 de la Comisión de Relaciones Exteriores, su fecha 3 de noviembre del 2021. Secretaria técnica, si nos hace, por favor, dar lectura al oficio 262-2021. Bien, señor presidente. Lima, 3 de noviembre del 2021, oficio número 262-2021-2022-CRRE-EBD. Señor José Antonio González Norris, director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, AXIS, en mi consideración. Tengo bien dirigirme a usted para manifestarle que, en mi calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, cumplo con informarle que en la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, efectuada el 18 de octubre de 2021, se acordó a solicitud de la señora congresista Jessica Murdu-Lanto que usted concurra a la sexta sesión ordinaria a efectuarse el lunes 8 de noviembre del año en curso a horas 12 am a través de la plataforma virtual del Congreso de la República, Microsoft Teams, a fin de que se sirva a informar respecto de los fondos provenientes del exterior que ingresan a nuestro país, cuya administración recae en las organizaciones no gubernamentales y que serían eventualmente utilizados a través de programas, proyectos y o actividades para fines sociales en beneficio de la población peruana. En este mismo sentido, dentro de la ejecución de su plan de supervisión, sirva a informar qué tipos de irregularidades ha podido advertir en el marco del reglamento de infracciones y sanciones del AXI en aquellas personas jurídicas que son receptoras de financiamiento, de cooperación técnica internacional, coma CINR, coma donaciones u otro tipo de percepción, y cuáles han sido las sanciones impuestas, en el entendido que de existir un trabajo coordinado con la SUNAC, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, la Procuraduría del Ministerio de Residencia Exteriores, y de ser el caso, con el Ministerio Público y la Policía Nacional. Por lo expuesto, mucho apreciaré si sirve confirmar su participación con antelación. Para tal efectos y coordinaciones ulteriores que pudiera generarse en razón de la citación, sirvase a contactarse a través del correo electrónico de mioblitas.com.greso.gov.pe o al teléfono 311-7777, anexo 7810, en la oficina de la comisión ubicada en el edificio Víctor Raúl Ayala Torre. Aprovecho la oportunidad para expresar los sentimientos de mi corazón más distinguida. Atentamente, Ernesto Bustamante Donaire, Congresista de la República, Presidente de la Comisión de Residencia Exteriores y miembro titular de la Comisión Permanente. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Secretaria Técnica. Entonces, con la lectura del oficio de convocatoria, quisiera dar la bienvenida al señor González Norris. Un saludo y agradecerle por su presencia a esta citación, a esta invitación, a que nos explique los detalles que están contenidos en el oficio con que se le invitó. No sé, ¿cuánto tiempo necesita usted para poder hacer su presentación, señor González Norris? Sí, ante todo, señor presidente, muy buenos días, muy buenos días con todas las señoras y señores congresistas. Yo espero ceñirme a una presentación corta, señor presidente. Calculo que pueden ser unos 15, 20 minutos, ¿no es cierto? Y quedar a disposición de usted y de los señores miembros de la Comisión para, si hubiese alguna pregunta, responderle en este momento o en el momento que usted estima conveniente. Muy agradecido, señor González Norris. Entonces, está usted en el uso de la palabra. Si desea hacer alguna presentación de PPT, la señora secretaria técnica le va a dar el permiso para que pueda presentar su PPT. Cómo no, cómo no, señor presidente. Sí, efectivamente, hay un PPT que ha adelantado. Voy a tratar de compartir presentación. Bueno, lo tengo aquí. Presidente, habla la congresista Murús. Quisiera saber si puedo intervenir antes o mejor después de la exposición. Congresista Murús, yo creo que usted bien puede intervenir como cualquier otro congresista miembro de la Comisión luego de la intervención del señor González Norris. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Por favor, señor González Norris. Muy bien, presidente. Entonces, con su permiso, procedo a hacer la presentación. Bueno, la lectura del oficio precisa cuáles son los temas a informar. En este caso, en primer lugar, los fondos provenientes del exterior que ingresan a nuestro país y cuya administración recae en las organizaciones no gubernamentales. En segundo lugar, los tipos de irregularidades que se advierten en el marco del reglamento de infracciones y sanciones de la APSI como parte de la ejecución de nuestro plan anual de supervisión y, por último, las sanciones impuestas. Pero conviene recordar, señor presidente, que la APSI es un organismo público ejecutor adscrito al sector Relaciones Exteriores, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de programar y organizar la cooperación técnica internacional, llamada también Cooperación Internacional No Reembolsable, de acuerdo con el decreto legislativo 1451. El organismo rector, entonces, de la cooperación técnica internacional es el Ministerio de Relaciones Exteriores y la APSI es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Cooperación Técnica Internacional y presta algunos servicios, como son identificar la demanda de cooperación técnica oficial y brindar información sobre los proyectos y programas de cooperación técnica, efectuar el acompañamiento técnico permanente a todos los integrantes del sistema, efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las intervenciones apoyadas por la cooperación técnica internacional, administrar los registros de organizaciones no gubernamentales, las entidades extranjeras de cooperación técnica internacional y los organismos que reciben beneficios, como son los CIPREDA, gestionar los procesos de adscripción y renovación de voluntarios y expertos y efectuar la difusión de becas y oportunidades de capacitación que se producen en el marco de la cooperación técnica internacional. Conviene precisar a estas alturas, señor presidente, que la APSI no administra fondos de cooperación técnica, no financia proyectos directamente, no auspicia eventos y otras actividades promocionales, ni tampoco suscribe convenios con entidades públicas para que éstas puedan acceder a la cooperación técnica internacional. La tarea de APSI es una tarea de facilitación, de orientación, de información y se circunscribe a los aspectos técnicos vinculados a los procesos de la cooperación técnica internacional. Todo ello en el marco de un sistema del cual forman parte todas las oficinas de cooperación técnica internacional. La ley que cree el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable, que es la Ley 28.875, reglamentada en abril del 2019, establece que, siendo el Ministerio de Relaciones Exteriores excelente rector, y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la Secretaría Ejecutiva, integran este sistema todos los ministerios, organismos públicos, ejecutores, especializados, los miembros también de cooperación técnica de los BORES, y también, y esto es una circunstancia realmente excepcional, los responsables de cooperación técnica internacional de los poderes legislativo, judicial y los organismos constitucionales autónomos. Y digo que es especial porque este sistema integra a todos los responsables de cooperación técnica internacional del Estado peruano, ¿cierto? No solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo y el Poder Judicial, y en ese sentido, hace relativamente poco tiempo, hemos tenido oportunidad de brindar conferencias de capacitación y tenemos un contacto directo con la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República. Unas palabras también para ver de qué monto estamos hablando, ¿cierto? ¿Cuál es la cooperación? ¿Cuáles son los montos que se ejecutan anualmente de cooperación técnica internacional en el Perú? ¿No? De modo de poder evaluar de qué estamos hablando. En total, en el año 2020, y de acuerdo a cifras preliminares que estamos ajustando, se ejecutó 419, más de 419 millones de dólares de cooperación técnica internacional, es decir, cooperación no reembolsable. No estamos hablando aquí de créditos concesionales, porque esto lo administra el Ministerio de Economía y Finanzas. Tampoco estamos hablando necesariamente de cooperación humanitaria, que tiene su propio canal a través del propio Ministerio de Relaciones Exteriores y del INDECI. Estamos hablando de cooperación internacional no reembolsable, la cual se desagregó en términos generales en cooperación oficial, vale decir, aquella prestada por gobiernos o por organismos internacionales conformados por gobiernos, que ascendió a 273, a poco más de 273 millones de dólares, mientras que la cooperación gubernamental aproximadamente 145 millones de dólares. Lo cual quiere decir que el 65% de la cooperación que recibe el Perú proviene de países y de organismos internacionales y casi el 35% no proviene de fuente no gubernamental, lo cual significa, pues, un aporte importante para el desarrollo del país. A estas alturas, precisar que la cooperación internacional no sustituye los esfuerzos nacionales de desarrollo, la cooperación internacional complementa los esfuerzos nacionales de desarrollo. Este es un monto que me parece significativo, además, por cuanto, como ustedes bien saben, en el año 2008, el Perú fue declarado un país de renta media alta y, consecuentemente, algunas agencias de cooperación comenzaron a retirarse del Perú. Sin embargo, a pesar de ello, nos hemos mantenido, sobre todo en los últimos años, a partir del 2018, por encima del nivel de los 400 millones de dólares de ejecución de la cooperación técnica internacional anual, lo cual sitúa al Perú como uno de los principales países receptores de cooperación técnica internacional en la región. Eso es importante destacar. ¿Cuáles son los principales países que cooperan con el Perú de acuerdo con las cifras del 2020? Bueno, los Estados Unidos, Alemania, Canadá, Suiza, Unión Europea, España y, más recientemente, China, Corea del Sur, son países que tienen niveles significativos de cooperación en el caso del Perú. Otros países tienen menores fondos de cooperación, pero vale decir también que la cooperación internacional no es solamente significativa por el monto, sino también por la calidad de la cooperación y en ese sentido algunas cooperaciones técnicas que no significan montos menores, sin embargo, son estratégicas desde la perspectiva del complemento a las iniciativas nacionales. Bien, con esta introducción, presidente, podemos ir al punto, hay un marco legal, ¿no es cierto? Y ya desde la Ley de Cooperación Técnica Internacional, que es una ley vigente de 1991, ¿no es cierto?, y que tiene sus buenos años, tiene más de 30 años, establece, ¿no?, la responsabilidad de establecer estos registros que son conducidos por la APSI a partir de su, desde su creación en el año 2002. Estos registros son el registro de ONGs nacionales, receptoras de cooperación técnica internacional, el registro de entidades extranjeras de cooperación técnica internacional, vale decir, las ENIEX, que son una suerte de ONGs internacionales, o sea, no establecidas en el Perú, y el registro de instituciones privadas sin fines de lucro que reciben donaciones de carácter asistencial o educacional también provenientes del exterior que son los Impreda. Estos registros son conducidos por la agencia y su inscripción otorga el reconocimiento del Estado como receptores de cooperación técnica internacional tanto para las ONGs y ENIEX como para los Impreda en calidad de donaciones de carácter asistencial o educacional. Obviamente, la inscripción de estas organizaciones en los registros de la agencia les da ciertos beneficios como se encuentran facultadas para recibir apoyo de la cooperación técnica en cualquiera de sus modalidades asesoramiento capacitación voluntarios donaciones dinero mercancías o fondos de contravalor les otorga beneficios tributarios pueden gestionar la evolución del pago de impuestos IGB e IPM por las adquisiciones de bienes y servicios efectuados en el marco de los proyectos de desarrollo y también pueden nacionalizar en las aduanas de la república inafectas al pago de impuestos en las mercaderías y los equipos que destinan a sus actividades de cooperación técnica internacional. ¿Cuántas ONGs en IEX e IMPREDA están registradas en AUSI? Bueno, tenemos 1.561 ONGDs organizaciones no gubernamentales de desarrollo inscritas al 30 de septiembre de este año. Tenemos 168 en IEX vale decir 168 entidades de cooperación constituidas en el extranjero como ONGs y 831 IMPREDA lo cual nos da un total de registros de poco más de 2.500 instituciones entre ONGs en IEX e IMPREDA vale decir que en buena parte no están activas pero sin embargo este es un número de las instituciones inscritas en nuestro registro una rápida comparación asociaciones fundaciones y personas jurídicas extranjeras inscritas en la SUNAR 234.252 mientras que en APSI tenemos 2.560 lo cual quiere decir que el 1% poco más del 1% de personas jurídicas de la SUNAR de esta calidad están inscritas en la agencia porque no existe tampoco la obligación salvo para aquellos que reciben y ejecutan actividades de cooperación técnica una cuestión adicional que es importante destacar también presidente en el sentido de que las ONGs y las ENIEX no solamente se limitan a ejecutar recursos que ellos mismos proveen ¿no es cierto? de fuente privada sino también que ejecutan algunos recursos de fuente oficial vale decir que muchos gobiernos y muchos organismos internacionales también asignan recursos de cooperación técnica internacional para que sean ejecutados por las organizaciones no gubernamentales o por las ENIEX incluso algunas cooperaciones ¿no? bilaterales que tienen programas con el Perú prácticamente toda la gestión de su cooperación técnica internacional es ejecutada a través de ENIEX o de ONGs de la misma procedencia nacional esto tanto para el 2019 como para el 2020 vemos aquí ¿no? que el total ejecutado de cooperación técnica internacional en el 2019 fue de 241 millones mientras que el total ejecutado en el caso del 2020 fue de poco más de 207 millones ¿y de dónde viene esta cooperación ejecutada por las ONGs y las ENIEX bueno ahí están los países de procedencia ¿no es cierto? Estados Unidos Alemania España Suiza Austria Canadá el Reino Unido ¿no? Países Bajos bueno la Unión Europea solamente de cooperación oficial los países Bajos Bélgica y otros países interesante destacar por ejemplo que países bajo bajos por ejemplo que tiene poca cooperación oficial no tiene un programa bilateral con el Perú más o menos desde hace unos 10 años perdón sí unos 10 años que la cooperación holandesa se retiró del Perú ¿no? sin embargo sí tiene cooperación a través de los organismos no gubernamentales es decir se mantiene cooperación de algunos países que ya no tienen cooperación bilateral con el Perú a través de la cooperación no gubernamental lo cual le da una significativa importancia algunas fuentes en el caso de Estados Unidos ¿no? por ejemplo el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos por supuesto la USAID ¿no? la Fundación Interamericana Interamerican Foundation en el caso de Suiza ¿no? el Ministerio de Economía a través de SECO en el caso de la Unión Europea a través de varios programas bilaterales el Canadá a través del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores del Canadá Alemania España en fin son los países que tienen mayor asignación de recursos en cooperación a través de las ONGs igual en el caso de los países de procedencia de las fuentes de las ONGs propiamente dichas y las ENIEC por países de procedencia Estados Unidos Alemania Austria España el Reino Unido Suiza otras fuentes multilaterales porque también los organismos multilaterales ejecutan recursos de cooperación no directamente sino a través de ONGs y ENIECs como es el Fondo de Lucha contra el SIDA la Corporación Gandina de Fomento el Fondo Verde para el Clima por ejemplo que ejecuta a través del Profonampe la UNICEF el Banco Interamericano de Desarrollo la OIM en fin todos estos son organismos internacionales que ejecutan recursos de cooperación internacional de fuente oficial porque los organismos internacionales son fuente oficial pero lo ejecutan a través de organizaciones no gubernamentales o de ENIECs lo cual les da una importancia significativa ¿Cuáles son las 10 principales ENIECs por volumen de recursos en el año 2020? pueden ustedes ver ahí a Socios en Salud Plan Internacional WWF Elvetas la Fundación Conservation International Forest Strength Ayuda en Acción en fin estas son las 10 principales ENIECs vale decir ONGs internacionales que ejecutan cooperación técnica en el Perú ¿Cuáles son las 10 ONGs constituidas en el Perú que ejecutan cooperación técnica internacional? World Vision es la más importante por 15 millones de dólares está el Profonampe como ustedes bien saben el Profonampe es el fondo de áreas naturales protegidas tiene una composición mixta pero para fines deciertos de este registro lo consideramos como un organismo no gubernamental de desarrollo CARE Perú aldeas infantiles derecho ambiente y recursos naturales asociación civil de selva amazónica etcétera quiero remarcar señor presidente que toda esta fuente de datos existe en línea y se puede consultar en la APSI de manera directa es decir nuestro portal que estamos perfeccionando se puede consultar cuáles son las ONGs y cuáles son las ENIEX registradas y cuáles son digamos sus principales datos y obviamente estamos a disposición para poder profundizar en los proyectos específicos que ejecutan las declaraciones que hacen porque nosotros tenemos un sistema de declaración anual en el cual todos los organismos que reciben cooperación técnica internacional en el año anterior están obligados a declarar entre enero y el 31 de marzo los montos ejecutados en el año anterior y estos montos aquí reflejados son los mismos montos que ellos han declarado para el año 2020 la composición departamental bueno siempre hay una suerte de 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 predominancia digámoslo así de de Lima como departamento esto no quiere decir necesariamente que toda la cooperación digamos reseñada ahí se ejecute en Lima pero sí que muchas veces se registra en Lima sigue en Cusco Loreto San Martín Piura Iacucho y la libertad como los las regiones que siguen en el monto y bueno quien recibe menos 841 mil digamos o quien ejecuta menos para ser más preciso es en Moquegua más adelante señor presidente en atención a las preguntas de los señores congresistas podríamos profundizar en algunos de estos temas quiero decir también aprovechar que me acompañan el director de fiscalización y supervisión y el director de operaciones para alguna pregunta puntual que los señores congresistas tengan que bien efectuar ¿cuáles son las áreas en las que se a las que se orienta esta cooperación ejecutada por las ONGs? ¿no? como ven ustedes el área más importante el área digamos que tiene mayor cantidad de recursos en el caso de las ONGs es el área de inclusión social y acceso a servicios básicos que hizo un total de 69 billones de dólares de ejecución por parte de las ONGs seguido por el área de recursos naturales y medio ambiente con 32 millones en el caso de las ENIEX ¿no? de las ONGs extranjeras fueron 31 millones orientados al tema de inclusión social y servicios básicos y 28 millones al tema de recursos naturales y medio ambiente estado y gobernabilidad y economía competitiva en términos relativos no obtuvieron menores ejecuciones o señalan menores ejecuciones en el año 2020 si esas cifras las desglosamos las desglosamos a nivel temático ¿no? podríamos ver que en el caso de las ONGs y en el caso de las ENIEX ambiente salud son los sectores que reciben mayores recursos ¿no? aquí quisiera llamar la atención a que hay el sector política exterior que ha recibido recursos significativos ¿no es cierto? en el año 2020 se refiere realmente al apoyo prestado ¿no? en lo que es zonas fronterizas ¿no? y en lo que es atención a la migración ¿no? que por esto figura con un monto importante y significativo aunque los montos mayores siempre son en los sectores de ambiente y salud bien señor presidente continuamos entonces con las irregularidades que se han podido advertir en el marco del reglamento de infracciones y sanciones ante todo también la normatividad aplicable tanto la ley de creación de APSI como el rol de APSI establecen ¿no? cuáles son las funciones en materia de control supervisión y fiscalización que tiene relación con la correcta utilización de los recursos que reciben las ONGDs domiciliadas sobre el PEDU esto está a cargo de una dirección de fiscalización y supervisión que es el órgano de línea de la APSI encargado de controlar supervisar y fiscalizar el uso de la cooperación internacional no reembolsable gestionado gestionadas a través del Estado para ello tenemos un plan anual de supervisión que es el instrumento de gestión que programa las acciones de supervisión y que establece además entre otros los criterios para la selección de intervenciones vale decir programas proyectos y actividades de cooperación y también para las donaciones el plan incluye un conjunto de intervenciones y donaciones a ser supervisadas en cada ejercicio anual y de la ejecución de este plan damos debida cuenta a la Contraloría General de la República y enviamos igualmente un ejemplar al Congreso ¿Qué cosa es para nosotros la supervisión? y vale la pena decir un par de palabras sobre esto es la acción sistemática técnica y objetiva orientada a determinar el uso correcto de los recursos de la cooperación técnica por parte de las entidades privadas vale decir lo que nosotros supervisamos es la correcta utilización de los recursos de cooperación técnica internacional que son por otra parte declarados por las mismas organizaciones supervisadas en sus planes de operación eso es lo que supervisamos no supervisamos a la ONG en sí no le pedimos su planilla no le pedimos su presupuesto no le pedimos su relación de socios lo que le pedimos es ustedes declararon que habían recibido 100 soles en materia de cooperación técnica internacional cómo lo usar y si esta utilización estuvo de acuerdo con su plan de operaciones lo que ellos mismos presentan para aprobación en la agencia hay supervisiones programadas son aquellas que están previstas en los planes y hay supervisiones no programadas porque existen también eventualmente denuncias periódicamente la APSI recibe denuncias de ciudadanos respecto a la que en determinado lugar se está utilizando mal una ONG o a veces recibimos incluso pedidos de instituciones públicas respecto a tal o cual ONG si está correctamente registrada si sus actividades son o no son coherentes cuáles son los criterios que utilizamos para establecer nuestro plan anual de supervisión en primer lugar intervenciones o donaciones sobre las que existe algún tipo de denuncia porque claro si nosotros recibimos una denuncia respecto a una ONG de inmediato esa ONG o en IEX o IPREDA se incorpora en nuestros planes de supervisión intervenciones y donaciones en las regiones con mayor índice de conflictividad social conflictividad esos índices de conflictividad social que nosotros no producimos sino que los tomamos directamente de la Defensoría del Pueblo o de la PCM y en aquellos lugares donde la PCM o la Defensoría del Pueblo establecen que hay mayores índices de conflictividad social entonces ponemos la mira y incluimos en nuestro plan de supervisión intervenciones en regiones con mayor índice de pobreza intervenciones con mayores montos de financiamiento de pronto una ONG que no recibía muchos recursos de pronto recibe una cantidad importante entonces eso vale la pena que se incorpore en el plan de supervisión así como donaciones con mayor monto económico y comercial o en regiones con mayor índice de pobreza o zonas en situación de emergencia o dirigidas a poblaciones vulnerables y también aquellas donaciones de mercancías de tipo comercial por ejemplo que pueden llamar la atención en relación a que si por ejemplo se dice que se va a donar pues este equipos de cómputo laptops ¿no? en determinada localidad remota del Ande donde de pronto todavía no llega la energía eléctrica entonces claro eso tiene de todas maneras que ser material de nuestro plan de supervisión entre el 2019 y provisionalmente el 2021 podemos registrar hasta la fecha 130 acciones de supervisión de las cuales 68 en total han ido de archivo vale decir que no se detectaron irregularidades y 14 van a instrucción vale decir se pueden haber detectado irregularidades que llaman la atención y eso va ¿no? a nuestro a nuestra comisión de infracciones y sanciones para que determine ¿no? si efectivamente no es o no es si el procedimiento ¿no? responde verdaderamente o no a la detección de una irregularidad ciertamente no son no es un número digamos eh que responda a un gran porcentaje en cuanto a número si responde ¿no? en cuanto al monto de las acciones supervisadas pero no responde al número porque obviamente APSIS es una institución relativamente pequeña y en consecuencia no estamos en condiciones de supervisar el 100% de todas las donaciones o las intervenciones que se ejecutan en las más de 2.500 organizaciones ¿no? que forman parte de nuestro régimen pero sí es una muestra bastante significativa las infracciones ¿no? pueden ser de distinta naturaleza infracciones leves no presentar declaración anual infracciones graves pueden ser no obstaculizar el desarrollo de un procedimiento de supervisión o no exhibir la información que sustente la naturaleza de las intervenciones o las donaciones una infracción muy grave es el uso comprobado indebido de recursos de la cooperación técnica o de las donaciones o la presentación de información falsa o documentación alterada en la declaración anual o en el procedimiento de supervisión ¿no? hemos encontrado ¿no? un total de digamos en el año 2019 36 ¿no? hemos detectado 36 infracciones de las cuales el grueso fueron graves ¿no? 13 en el 2020 y vamos encontrando 16 en el 2021 en un proceso que todavía está ¿no? en curso respecto a la coordinación con la SUNAT y la Unidad de Inteligencia Financiera debo reiterar que las sanciones impuestas por APSI obedecen a aquellas infracciones cometidas por las organizaciones sin fines de lucro inscritas en APSI o sea nosotros no vamos más allá de las organizaciones que no están inscritas en APSI y aquellas además que son determinadas en un proceso de intervención tenemos un convenio con la SUNAT suscrito en el año 2019 en esta gestión que ha sido recientemente renovado por el cual la SUNAT proporciona bimestralmente información sobre las donaciones ingresadas al país por las entidades registradas en APSI esto nos permite a nosotros verificar si efectivamente las donaciones corresponden a las declaraciones que han hecho estas organizaciones igualmente al finalizar nuestro procedimiento administrativo sancionador en el caso de donaciones se informa la SUNAT para que la SUNAT establezca si de acuerdo a su propio reglamento y a su propia función y a su propia competencia se han llevado o no se han llevado a cabo la APSI está llevando documentos de salvia está bien mamá la lleva ninguna perdón por favor parece que hay un micro abierto si fueran tan amables de cuidar que sus micros no estén abiertos salvo el del expositor por supuesto gracias gracias presidente debo terminar mencionando que la APSI es miembro de la Contralaf y tiene una participación muy activa en esta comisión nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo porque como organismo supervisor de las organizaciones sin fines de lucro registradas en APSI venimos trabajando activamente con la unidad de inteligencia financiera de la SBS con la SUNAR y el CONSUF con el consejo de supervisión de fundaciones a fin de determinar las condiciones de riesgo de las organizaciones sin fines de lucro en el marco de la cooperación técnica internacional participamos activamente y así consten las actas de las reuniones de Contralaf en todas las actividades y convocatorias cuando en el curso de una supervisión se detectan indicios que hagan presumir la comisión de ilícitos penales la documentación pertinente se informa a la Procuraduría del Ministerio de Relaciones Exteriores por cuanto APSI trabaja con la Procuraduría del sector para las acciones en su competencia quiero un caso muy reciente de otra organización denominada Iglesia Sueca que ofrecía financiamiento a municipalidades del interior del país y les cobraba entre 15 y 45 mil soles para la aprobación de sus proyectos este caso por ejemplo fue tramitado a través de la Procuraduría del Ministerio de Relaciones Exteriores y actualmente obra en el Poder Judicial de la Libertad periódicamente presidente nos piden informaciones gobiernos regionales y nuestras propias oficinas de cooperación técnica y las oficinas descentralizadas del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a ciertas organizaciones que se presentan entre los gores pidiéndoles tramitar proyectos equipos recursos donaciones inmediatamente les pedimos a ellos que se pongan en contacto con nosotros para poder establecer si estas organizaciones están inscritas en nuestros registros y si tienen alguna denuncia previa porque hay varios casos que lamentablemente se han dado en los cuales se han visto involucrados algunos gobiernos regionales o gobiernos locales que han sido defraudados por organizaciones sin inscritos igual con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú hay una frecuente atención a pedidos de información por la presunta comisión de delitos de defraudación de rentas de aduana que pueden cometer supuestas organizaciones sin fines de lugar sanciones impuestas respecto a las acciones tenemos dos órganos que son la Dirección de Operaciones y Capacitación y la Dirección de Fiscalización y Supervisión en el caso de la Dirección de Operaciones y Capacitación registramos entre el año 2019 2020 y 2021 8 perdón 7 para el caso de la DOC una muy grave para la AFS que se ha hecho acreedor a multa en el caso de en el año 2020 subimos notablemente a 141 infracciones leves que se traducen en una amonestación por la no presentación de la declaración anual el incremento que podemos notar entre el año 2019 y 2020 se debe al cambio del reglamento de infracciones y sanciones y a una mayor actividad en lo que es la digamos la supervisión de la presentación de la declaración anual en el año 2021 igualmente se han presentado 335 infracciones leves de amonestación por no presentación de la declaración anual y 3 infracciones graves o muy graves conclusiones señor presidente en el marco de las acciones previstas por la agencia en el plan de gobierno digital venimos implementando una plataforma informática llamada CICTI que cuenta con un conjunto de módulos destinados a brindar un mejor servicio al ciudadano de manera como le digo de que existan y ya lo tenemos en línea toda la información respecto a las ONGs a las ENIEX y a la CIPREA la función supervisora de la APSI se ejerce específicamente sobre las intervenciones programas proyectos actividades y donaciones que ejecutan las instituciones privadas registradas en APSI con recursos de la cooperación técnica vale decir reitero que la APSI no supervisa a las instituciones en sí sino a las actividades de cooperación que estas realiza y la supervisión aparte de verificar el buen uso de los recursos provenientes del exterior tiene por objeto también valorar su contribución al desarrollo económico y social del país en la medida que la cooperación técnica internacional es complementaria al desarrollo del país realizamos también nuestra función como organismo supervisor en materia de lavado y activos y financiamiento del terrorismo como lo establece la ley 27693 así como la verificación de la designación del oficial de cumplimiento por parte de las entidades supervisadas como usted bien sabe presidente todas las organizaciones sin fines de lucro deben tener un oficial de cumplimiento que para efectos de la ley es el responsable de detectar situaciones irregulares o no previstas que se susciten en la organización y nosotros a través de ese oficial de cumplimiento participamos en el marco de las funciones que nos otorga la ley finalmente en esta gestión presidente se han emitido y actualizado instrumentos normativos aplicables al procedimiento administrativo sancionador a cargo de APSI de manera de contar con un procedimiento célere garantista y predictible para el administrado ¿no? modificación del reglamento de infracciones y sanciones una directiva para la determinación de las multas del procedimiento administrativo sancionador y por último del reglamento de de las multas propiamente dichas digamos esa sería la presentación presidente disculpe quizás que me haya extendido un poquito pero estoy seguro que cualquier interrogante que sea necesaria con muchísimo gusto la podemos hacer gracias muchas gracias agradecemos al señor José Antonio González Norris director ejecutivo de la agencia peruana de cooperación internacional por su presentación entonces queda abierta abierto el debate para los congresistas que quieran participar por favor entiendo que la congresista Murús había pedido la palabra inclusive antes que hubiera la presentación pero le pediría a la señora secretaria técnica que ordene los oradores por favor de manera que las preguntas vengan en orden de pedido de palabra gracias señor presidente tengo levantada la mano de la congresista Murús Dulanto no tengo ninguna otra mano levantada en plataforma conforme entonces le damos la palabra a la congresista Murús muchísimas gracias gracias presidente y felicitar al director ejecutivo de la agencia peruana de cooperación internacional por la exposición al señor José Antonio González y también agradecerle al presidente por haber gestionado el oficio de manera rápida y eficiente para que el día de hoy esté presente con nosotros el director del APSI quería mencionar que de acuerdo al oficio 095 2021 2022 con fecha 13 de octubre del presente año se le envió por parte de mi despacho un oficio al ministro de relaciones exteriores al señor Oscar Mahurtoa dando conocimiento que muchas madres dentro de ellas miembros de ollas comunes asentamientos humanos vasos de leche y el club de madres vienen siendo capacitadas por el servicio nacional de sanidad agraria del Perú SENASA de acuerdo a lo manifestado en el despacho por la señora Irene Chávez que es dirigente de la coordinadora general de los pueblos andinos de Lima Callebo y provincias del Perú y presidenta de la federación de ollas comunes de Lima metropolitana habiendo organismos no gubernamentales que están interviniendo con proyectos de esta naturaleza en distintos lugares del Perú solicité que se sirva apoyar a dichas madres en coordinación con la agencia peruana de cooperación internacional en respuesta a mi oficio el canciller nos manifestó en el oficio número cero guión tres guión a slash 264 que a través de la dirección de cooperación internacional se le brindará las orientaciones necesarias a dichas asociaciones en identificación de potenciales fuentes cooperantes que apoyen su labor adicional a ello la cancillería nos manifestó que se podría registrar la aludida coordinadora general en la agencia peruana de cooperación internacional lo anterior resulta relevante teniendo en cuenta que las instituciones sin fines de lucro inscritas en el registro de organizaciones no gubernamentales del desarrollo de APSI están facultadas para recibir recursos provenientes de la cooperación técnica internacional en facultadas para recibir recursos provenientes de la cooperación técnica internacional en cualquiera de sus modalidades sean estas donaciones asesoramiento capacitación entre otras acceder a beneficios tributarios por las utilizaciones de bienes y servicios efectuados con recursos de la cooperación internacional e internar bienes con inafectación tributaria es por ello que ante lo explicado quisiera realizar la pregunta al señor director si es que considera atendible que las organizaciones sociales de base es decir ollas comunes comedores populares clubes de madres comité de vaso de leche o comunidades nativas comunidades campesinas juntas de usuarios o centros poblados que representen esencialmente a la población vulnerable y de extrema pobreza puedan ser registrados como entidades para recibir donaciones esto lo lo digo porque yo estoy a vísperas de presentar un proyecto de ley que modificaría la ley 27692 la ley de creación de la agencia peruana de cooperación internacional para que se pueda incorporar a las organizaciones sociales de base las ya mencionadas como las ollas comunes de madres para que estas organizaciones sociales puedan constituirse como instituciones privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional provenientes del exterior es decir las cipredas muchas gracias antes de que conteste el señor González Norris alguna otra pregunta por favor alguna otra intervención señor presidente no tengo a ningún congresista que haya levantado la mano en plataforma bien tiene la palabra el director ejecutivo de APSI el señor González Norris por favor sí muchas gracias presidente y muchas gracias también a la congresista Ambrús bueno sí yo no veo ningún inconveniente por porque estas organizaciones pudieran inscribirse como organizaciones privadas sin fines de lucro perceptoras de donaciones y de ayuda asistencial justamente el carácter es ese presidente lo que sí sin duda tendrían que cumplir algunos requisitos mínimos no es cierto seguramente una inscripción en registros públicos lo cual podría ser digamos parte del trabajo de apoyo que prestan algunas organizaciones nosotros por ejemplo con la FAO y con el programa mundial de alimentos trabajamos estrechamente en algunos programas vinculados al fortalecimiento de la red logística de ayuda humanitaria donde está involucrado el INDESI donde están involucradas organizaciones sin fines de lucro CARE la iglesia católica en fin banco de alimentos no CARITAS etcétera ayuda en acción hay varias organizaciones que están apoyando digamos a familias vulnerables sobre todo en esta crisis producto pues de la pandemia no entonces yo no veo ningún inconveniente para que se puedan registrar luego del procedimiento básico que la ley establece para tener una personería una estructura una responsabilidad porque claro percibir una donación supone una responsabilidad que tiene que ver con el buen uso de esta donación por un lado y por otro lado con dar cuenta de la utilización de esta donación porque quien dona pide justamente que se dé cuenta entonces eso supone un mínimo de logística que yo creo que estas organizaciones están como el vaso de leche y otras que tienen una larga trayectoria de trabajo en el Perú no veo ningún inconveniente señor presidente y por su intermedio a la congresista Murus para que estas organizaciones puedan ser registradas en la agencia y respecto a la iniciativa de modificación de la ley de pronto sería útil una reunión de trabajo con el equipo de la congresista para poder aportar desde nuestra perspectiva y experiencia cuáles podrían ser las mejores vías para lograr los propósitos que tiene la señora congresista Gracias señor González Norris ¿Alguna repregunta congresista Murus? No muchísimas gracias y más bien este ya luego me comunicaré con su despacho porque si es necesario tener esa reunión de trabajo para lograr el propósito de esta modificación de la ley y muchas gracias por su intervención Gracias congresista y gracias presidente Claro agradecemos a la presencia del director ejecutivo de la agencia peruana de cooperación internacional el señor José Antonio González Norris por una explicación muy clara muy completa muy comprensiva y habiendo culminado su participación y no existiendo otros comentarios o preguntas nuevamente agradeciendo su gentil presencia lo invitamos a retirarse de la sala virtual en el momento que así él lo estime conveniente gracias y buenas tardes señor González Norris muchas gracias presidente bien entonces señores congresistas antes de solicitar la dispensa del acta quisiera recordar que mañana tenemos una sesión extraordinaria de la comisión de relaciones exteriores a las 15 horas es una sesión semi presencial va a tener lugar en el hemiciclo porras barrienechea y también online para los que no puedan asistir estará presente como único punto de orden del día como corresponde en sesiones extraordinarias el señor canciller de la república Oscar Mautua bien entonces antes de levantar la sesión pido autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta si algún congresista tuviera alguna observación respecto de esta autorización para ejecutar los acuerdos adoptados sin esperar el trámite de aprobación del acta lo puede expresar en este momento de lo contrario el pedido se daría por aprobado bien no habiendo observaciones se da por aprobada la dispensa del trámite de aprobación de acta para que la presidencia pueda ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión no existiendo otros temas que tratar en la agenda y siendo las 13 horas con 37 minutos se levanta la sesión buenas tardes a todos y muchas gracias por su gentil participación buenas tardes gracias 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 gracias